y qué onda onda cómo están espero que estén muy bien yo soy guismo y bueno pues en esta ocasión vamos a jugar los siguientes dos combates del quest si no mal recordarán el capítulo anterior perdimos si perdimos vale eso no me interesa perdimos en el combate 14 pero bueno no lo voy a repetir porque si no esto sería demasiado largo así que vamos a la torre atlantis vamos al combate 15 y ya vamos por lo último vale se recuerdan aquí nos quedamos vamos con fluffy ok picacho es mucho un creo que dormía no confunde es otro suba básicamente es otro subas paraliza y pegadura vale vamos para allá parálisis y confusión es básicamente un suba rosita con pelo amarillo y muy labiudo por cierto ok vamos a meter a flaygon metemos a ibertan lo que metemos a macha retrocede no no lo dejo ahí vale vamos con nosotros también con picacho nuestro pica 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 el picacho vale retrocede seguimos moviendo a ibertan movemos a macha está empezando a retroceder creo que no creo que no creo que no vale ahí vale ahí vale ahí vale ahí y nadie se anima a atacar joder vale voy a atacar con ibertan a pikachu no ay puta madre ya empezamos ya empezamos con los miss ya empezamos con los miss eso es uh 100 100 buena buena señora eh voy a seguir atacando con ibertan dar mis bueno por lo menos se sale si les sale thunderbolt eh ganaré yo así es que vamos con tres mochum con macham vale click click que hacía ok es el que me paraliza gg eh con flygon vale nos ataca con flygon 60 vale adios el mochum y ese si no me paraliza eh vamos vamos a ponerlo aquí a flygon por lo mientras eh voy a mover incluso voy a atacar con pikachu pikachu contra pikachu vale le ganamos ggs a pikachu mmm vale uh ah thunderbolt me paraliza pero 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 lo voy a eliminar por si las dudas va a sacar el mochum y ya lo sabía mmm vamos a poner aquí a odino para hacerle estorbo y nos ataca a odino bien igual le ganamos aunque nos va a paralizar pero pero por lo menos le bloqueamos esta entrada vale uff 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 apenitas le ganamos apenitas le ganamos vale muevo aquí a ibertan muevo aquí a este puto nos ataca machan ojo bien no bien bien si ganamos me había asustado y ganamos ganamos weight win gg mmm vale vamos al combate dieciséis creo no lo sé la verdad no me acuerdo vamos para allá hay una estrella bueno da igual da igual eh vale para el exigido mmm rápido claro si cargo esta cosa déjame tomo agua ay que rico vale combate dieciséis uuuu no me gusta esto no me gusta esto ay combate dieciséis y es esto pensé que esto podría ser el combate final pero creo que no así es que vamos a ver como como nos las arreglamos inicio yo creo no inicia él mmm vale voy a sacar a machan por aquí vale sacamos a flygon por aquí vale movemos a flygon ahí lo dejamos no problem movemos a rayquaza no es que lo podemos mover ahí vamos con yveltal no tengo otra otra mmm vamos con pikachu ok nos ataca pikachu uuuu uuuu adiós me tiene vale vale avanzamos con pikachu no pasa nada avanzamos con pikachu le cerramos esa entrada movemos a eveltal para aquí movemos a flygon para acá ahí lo dejamos uuuu uuuu si sale flyaway no no mames con esto en serio tío ah se puede mover de 3 vale vale ahí lo dejo ahí lo dejo no incluso voy a mover a machan aquí mmm no nos ataca pikachu bueno bueno avanzamos con rayquaza mmm avanzamos con rayquaza no pasa nada vale movemos a pikachu que llegue a udino para acá y bien porque nos ataca vamos uuuu 130 me cago en 10 mmm vale 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 mmm el problema es que pikachu puede ser un poco problemoto pikachu bien adiós merek mmm vale pikachu nos ataca rayquaza adiós pikachu 120 adiós pica pica vale movemos aquí me lo dejo voy a mover aquí ahí beltal porque si yo creo que me va a hacer supersónico vale dar mis mmm 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 astuto uuuu supersónico pfff pfff pero que me estás contando esto es peligroso para mi más bien para ibeltal si lo sabía lo sabía pfff pfff voy a tratar de eliminar ese esmochum vale adiós esmochum me va a paralizar pero no pasa nada mmm gg no se porque hizo eso pero bueno ganamos este si los ganamos a la primera sin falla alguna y bueno por aquí lo vamos a dejar mañana vamos a hacer el combate 17 que es el penúltimo y el combate 18 que ahorita les voy a mostrar ehh cuáles son los los enemigos los poques enemigos mmm el 17 es 3 teriursa ehh que tiene puede hacer 80 de daño y 3 espinda que lo que hace es confundir y tiene 60 de daño asi es que bueno este es el combate 17 y el 18 es contra joy que tiene un wobbuffet que ese va a estar va a estar bastante difícil de vencer ehh a menos que lo encerremos tiene un rayhorn que hace 90 de daño tiene un saiter con danza espada ehh bueno trico y ambie por más porque se mueven mucho y saido que es para confundir básicamente vale asi es que nada raza yo me despido soy gizmo bye